Hola, hola mis chulas y chulos, ¿cómo están? Aquí compartiendo con ustedes este mi momento de hoy. Y la verdad es que va a ser un momento bastante ajetreado. Les quería comentar así como un poquito de lo que pretendo hacer. Sucede que, como ustedes saben, mi esposito trabaja en obra pública. Entonces de repente buscan comedores para que les den de comer a los trabajadores. Entonces, pues ahí tienen que en esta ocasión van a finiquitar una obra que tiene el esposito, que justamente es el Parque Chapultepec, que está ubicado en Cuernavaca, Morelos. Y van a finiquitar obra. Entonces habría que hacer 50 almuerzos y 50 comidas. Y andaba buscando así como un comedorcito para que les llevara. De esos comedores que nada más se entregan, ya saben que no hay que ir a servir ni nada por el estilo. Y entonces, ¿yo qué me ofrezco? Yo le dije que quería trabajarlo, que me diera ese apoyo. Y me dijo, oye, Rosy, pero que va a ser muy pesado porque tienes que entregar el almuerzo a tal hora y la comida y no sé qué. Dije, no, yo quiero, yo quiero. Total que el esposito dijo, bueno, ándale pues. Y la verdad, mis chulas, es que ustedes saben que algo que amo y me gusta, sin duda alguna, es la cocina. Hablé con Anita y Anita me dijo, le entramos, señora Rosy, y que le entramos. Así es que pues bueno, hoy van a ser 10 días, saben, 10 días bastante pesados para mí en el sentido de tiempos. Pues bueno, entonces decidimos que hoy voy a empezar a hacer las compras, el mercadito, tengo que ir al Sam's y todo ese rollo. Yo les voy a estar compartiendo los menú de la mañana, de la comida, seguramente va a ser en cilantro y perejil. Pero con ustedes voy a estar compartiendo también algunos segmentos. Así es que pues bueno, espero que les guste también esta otra faceta. Yo ya ando así bien cómoda, con muy poquito maquillaje y demasiado bloqueador porque va a ser un día bastante pesadito. Y pues ya en base a sus preguntas yo les estaré respondiendo, ¿les parece? Así es que pues bueno, ¿qué les parece si me acompañan a este mi momento de hoy? Hola chulas, miren quién está aquí. Hola a todas, ¿cómo están? Aquí Anita, ya vamos a nuestra primera aventura, vamos al mercadito. Si podemos les vamos a estar haciendo este videíto, videíto de allá. ¿Les parece bien? Así es que va a empezar el día, acompáñennos sí o sí Anita. Sí o sí. Órale, vámonos. Oigan y aquí estoy comprando los chiles, frijol, miren. Aquí es donde también compro mi amaranto, la avena, todas mis semillas que les muestro en algún videíto. Aquí voy a comprar huevo, ajo, chile, frijol, parte de lo que va a llevar el menú para este proyecto. Medio kilo, esta es la Jamaica, ahí no se ve bien el colorido, pero vean. Miren, ah, vean el piloncillo, piloncillo grande y mediano y chiquito. Tamarindo, los chiles. Estos puestos son los que vienen dos veces a la semana aquí en Tepoztlán y son los que vienen del Estado de México, particularmente de Ozumba. Vean el ajo. Ahorita le voy a dar una vueltecita allá. Y miren, aquí están todos los semillas y granos. Ya saben que yo les he comentado que aquí es donde compro por semana. Nuez, nuez de la India y todos lo tienen súper protegido, súper, súper protegido. Vean, dulces, confituras. Es un puesto muy, muy grande que se los recomiendo mucho, que aparte terminan con sus productos y son productos frescos. Cereales, avena, arroz y para allá están las frutas también. Voy a pedir mi cuenta de lo que fue. Pues estoy quieta porque, ¿qué creen? Estoy esperando a Anita que nos llega. Y ya tenemos que, ya me van a dar lo que acabamos de comprar. Vean, también hay plantas. Y atrás de mí es donde compro la cecina. Estos puestos. Estos. Vienen también de, la cecina viene de Yecapixtla y la longaniza. Bueno, voy a apagar. Voy a ver cuánto vamos a apagar de esta parte del menú. Llegó la perdida, miren. Ay, qué doy, perdón. Se llevó los nopales y parte de los frijoles. Así es que aquí sí estamos comprando lo más básico en Tepos y lo demás lo vamos a ir a comprar al Sam's. ¿Verdad, Anita? Sí, claro. Y bueno, ¿qué tal? Vean, les voy a pasar esta toma. Se antoja todo, ¿verdad? Todo, todo, todo. ¿Cuánto voy a pagar, señorita? $766, aquí tienes que pique. Ok. ¿Sabe qué? Me faltó medio kilo de avena. Por favor. Pues ya vieron lo que vamos a pagar, mis chulas. Oigan, mis chulas, miren, esta es una mujer de hoy, una mujer trabajadora. Vean, por favor. Hola, señora. Ay, sí. ¿De dónde trae su producto? De cuente, ven. Ah, miren. Las ciruelas. Cada día se tiene que trabajar, ¿verdad? Y eso nos da vida. Sí. La actitud es la que cuenta. ¿Cómo se llama? Esfijaña. Doña Epi, miren, doña Epi, le compré un manojito de pátalo. Sí. ¿Y sus ciruelas? Orgánicas, nada de que no. Para hacer en salsa, en dulce. En salsa, en atole. Ah, en atole, ¿verdad? En salsa, también. Ah, pues ya llevo mi manojito de esto, mi chula. Muchas gracias, doña Epi. Que Dios la bendiga. Gracias. Gracias. Miren, desde aquí el puesto que yo les decía. Bastante grande. Es el más grande, de hecho, que viene de Ozumba. Allá. De aquí para allá es verdura. Y miren, toda la verdura bien fresca. Toda, toda, todas las señoras amas de casa ahorita haciendo el mercado y aprovechando el día. Vamos por la longaniza. Ella también es mi amiguita. Hola, amiguita. La de los ajos. Y aquí la asesina de Don Poli, que ya tenemos muchos años que compramos. ¿Cómo él me dio el kilo de longaniza? 120. Y el de sesina. Bueno, pues vamos a comprar mis chulas, ¿sale? Miren, este es suadero y tazajo. El tazajo son las tiritas que cortan de los laterales de las piezas completas de la vaca. Y ahí hay quesos. Mucho queso. Pues vamos a seguir. Oigan, pero miren, aquí también tienen estos que son los gorditos. Que según esto es el pilón. Sí, es que bueno. Pero yo no quiero pilón, ¿eh? Ya sabe, también su mamá y su papá ya sabe. Aquí es donde siempre compramos la asesina. Y su salsa tiene mil años. Antes el señor vendía tacos aquí, al carbón. La salsa es de jitomate, chile de árbol y cebolla. Gracias. ¿Verdad que sí? Así es que bueno, para un taquito, por favor. ¿Cuánto va a ser? ¿A poco no se antojan mis chulas? Esto con una buena salsa y una tortilla caliente. 4.20. 4.20. Miren este puesto también. Manguito de temporada. La ciruela está bien bonita. Y camote en dulce. Vean. Bueno, esto es miércoles y domingo. Con lo que ustedes se van a encontrar aquí en el pueblo mágico de Tepoztlán. Ay, ven las orquídeas. Vean. Qué bonitas. Y miren los rosales. Cactus. Mucho cactus. Pero bueno, hoy no vine a eso. Solamente les voy a presumir lo que pueden encontrar aquí. ¿Qué precio tiene? Miren, y aquí son los estos vasitos que compro. ¿Qué precio tienen? 25. Ay, están tan bonitos. Aquí le compro yo al señor. Varias cositas. Bueno, vamos por los tamaluquis para romper la línea curva. Hay un buen tamal con un café, una taza de atole, cualquiera. Cualquiera se le antoja. Miren aquí. Mucha fruta. Fruta, fruta. verdura, muy fresca. Disculpen si voy muy rápido, chulas, pero ya ando con el tiempo bien apretado. Y viene gente de varios lugares. No crean que nada más compre la gente de aquí, de Tepoztlán. Ven aquí, también es mi marchanta. Voy a comprar yo. ¿Tiene hierbabuena? No, de aquí. ¿No? Miren la verdura. Los agapandos es esta flor. Y aquí todas las señoras que bajan del pueblo se llama San Juan Tracotenco. Y traen sus nopalitos frescos, alfalfa. Y aquí compro mis tamales. ¿Hay de todo? ¿Como en botica? Sí. ¿Sí? Ok, pues voy a... Aquí compro. ¿Atole de qué tiene? Hay chocolate, arroz y abeto. Ah, muy bien. Pues aquí voy a comprar mis tamalitos. Pues, ¿qué creen? Que voy a llevar seis rojos y tres verdes. Y nos los vamos a tomar con cafecito. Mi amiguita hace súper delicioso los atoles. Luego hace de piña, de amaranto. Voy a girar. Puesto de gorras. Y vean. Hay alguien que me quiere hacer la competencia. Vean. Con un tripié. Vamos a ver cuánto cuesta. Vean los agapandos ahí. ¿Y qué creen? Que aquí se pone una señora aquí. Donde le compro las flores. Hoy no vino. Vino vino. Miren chicas. Este tripié 250. ¿Cuánto es lo más alto que hace? Un metro. Un metro de alto. Vamos a ver. Aquí mis choclos. Vean. Y en este puesto es donde regularmente compro mi fruta. Fruta y un poco de verdura también. Hoy está muy tranquilo, por cierto. No sé por qué no vino tanta gente. Pues bueno, miren. Sí me lo voy a llevar. Ya me lo está arreglando el señor. Me lo dio económico. Y ya vamos a tener tripié para la casita. Ya me voy a llevar aquí mis tamaliquis. Mis tamaliquis. La siguiente parada es para el epazote y cilantro que vamos a estar utilizando en los guisados. Vean la manzanilla aquí bien fresca. Hierbas de olor. Me da también un manojo de hierbitas. ¿A cómo la cajita de chicharo? Este 12. Miren, haba fresca, calabaza de bolita, flor de calabaza, verdolaga, muchas verduras, guauzontle y vean estas flores. También aquí hay pápalo. Si tú eres de otro país, estas son hierbas muy originales de México. Y miren aquí chapulines. Chapulines es un alimento que está catalogado ya como comida exótica. Miren, ahí hay agajandos morados. Y todos los puestos ya se dieron cuenta que son atendidos por puras mujeres. Mujeres trabajadoras, mujeres de hoy. Todas, todas, todas. Bueno, voy a comprar mis chicharitos también. Pues de estos son 15 pesotes y ya nada más me falta la hierbabuena para mis albóndigas. Gracias amiguita. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, miren. Aquí está. Y vamos a buscar a Anita. Anita nos está esperando. Hola amiga gringa. Hello. How are you? How are you? Fine, fine. Mucho inglés y voy a comer ramas, amiguita. Ella es mi vecina, doña Adela y amiguita. Adiós. Dame reloj a su vecina. Sí, yo sé. Y miren. Aquí. Allá viene otra que es mi amiga. Oigan chulas, nada es fácil en la vida y todo por un dinerito y que mejor en casa. Vean cómo venimos. Miren Anita y vean, yo soy la señora de los huevos. Aquí. Y bueno. Ya aquí en esta zona les haré un video más adelante porque aquí empieza toda la artesanía. Anita, Anita, no te escondas Anita. Bueno, aquí voy a comer. Vean, aquí empieza lo que tiene que ver con artesanía. Oigan y algo que tiene muy bonito te postlan principalmente esta iglesia. Ay, me voy a parar. Vean esto. Y esto es la electrocundia con la voz y el estilo de radio. Bueno, esta es la iglesia principal. ¿Cómo se llama? Bueno, el atrio, la iglesia principal. Y vean de qué está hecho. Todo esto, mis chulas, es semilla. Cada año hacen una historia diferente. Solo les voy a dar una pruebita de lo que hay. Porque les prometo que les voy a hacer un buen video con respecto a todo, 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 todo es semilla. Vean. Voy a invertir la camarita. Oigan, ignoren la música, eh. Y qué creen que descubrí una sandía allá en lo alto, vean. ¿Ya vieron? Ese es frijolito rojo, lleva lenteja y frijol blanco. El señor que aquí aparece fue un carpintero que hacía mucho arte tallado en madera para bancos, puertas. Vean. Todo, todo este mural, todo este arco de la entrada de la iglesia, un perro, lobo. Está hecho con pura semilla, pura, pura semilla. Vean. Está tan bonito. La verdad es que los artesanos, vean esta mujer, hombre, es un hombre. Bendecidas manos tienen. Por eso yo les reitero, nunca pidan descuento a los artesanos en sus piezas, por favor. Y estoy a contraluz, no sé cómo se vaya a ver. Actualmente la iglesia está en reparación y ahí es donde hacen las misas, ahí enfrente. Aquí es la iglesia. Actualmente están aquí. Esta es la iglesia principal y la van a encontrar a un costado del mercadito de Tepos. Vean qué padre. 25 aniversario, dice alguien. Lo que sí les puedo decir que yo llegué hace 29 años y ya se hacía este arco, eh. Ya se hacía. Bueno, chulas, miren, esta parte tampoco se las había mostrado. A mis espaldas está otra entrada ahí, que es a la misma iglesia. Hemos llegado a nuestro corcel blanco. Vamos a meter el mercadito y de aquí a seguir comprando. Pues bueno, mis chulas, miren, esto es parte de lo que compré. Compré estas una, dos, tres, cuatro, cinco tapas de huevo, obviamente para los almuerzos. Compré más de un kilo de chicharrón. Ese chicharrón que yo les he dicho que aquí en Tepoztlán es súper rico, hecho casi al momento. Un kilo de manteca de cerdo para hacer frijolitos o cosas así. Y cinco, diez bolsas de nopalitos picados para hacer justamente en el primer almuerzo chicharrón en salsa verde o roja, no sé de qué color. Pero con nopales. Compré cilantro, epazote, criollo, la hierbabuena para las albóndigas y otro ramo de epazote. Más el papa, lo miren. El papa lo que le compré a esta hermosa mujer trabajadora. Y esto de longaniza, la longaniza es de muy buena calidad, ya que como les decía, esta longaniza la traen de la ciudad de Yecapixtla. Orgullosamente del estado de Morelos, la mejor catalogada como la mejor cecina, sin duda alguna. Ahora sí vamos con lo que falta. Pues por este lado, ustedes vieron dónde es donde compro mis cereales, granos, semillas y demás. Compré medio kilo de jamaica, solamente la quiero probar para hacer el agua que vamos a hacer. Medio kilo de chile pasilla, medio kilo de chile guajillo, medio kilo de ajo, medio kilo de avena que voy a utilizar para las albóndigas. Y aquí se llaman cuartillos. Compré siete cuartillos de frijol negro, que es lo primero que voy a hacer. Pues bueno, así está este mi momento de hoy, mis chulas. Todavía no sé cómo es que organizaré los alimentos para compartírselos. Allá miren cómo está la mesa. En esta época se iban a ver bien desorganizado todo aquí en casa. Pero bueno, solo son diez días, no pasa nada. Así es que ahora sí, vámonos al Sam's, porque esto apenas va comenzando. Pues bueno, mis chulas, ¿qué creen? En lo que el esposito se desocupa, porque anda también en la obra. Me vine al Mercado Central, donde ya les grabé para diciembre. Y voy a estar comprando una caja de tomate, una caja de jitomate, cebolla y chile. Porque eso creo que en costo me sale mucho más económico que en el mercadito de Tepos y que en Sam's. Así es que mientras voy a hacer tiempo y vi una tienda de Parisina o algo así, para ver si puedo comprar algo de telas para mi cocina y así. Así es que acompáñenme ahora al mercadito. Ojalá pueda sacar cómo filmar y si no, pues bueno, ya les estaré mostrando en casa. Oigan, y pues bueno, ya que andaba yo en esto del rum rum, no quería dejar de mostrarles estos famosos tacos. Están en la esquina del estacionamiento. Son tacos acorazados y se llama Tacos La Güera. Así es que como referencia, este es el estacionamiento donde van a encontrar mejor costos a precio, digamos, de mayoreo. Según Juan, ¿verdad Juan? Sí. Juan es el que me va a ayudar. Así es que ahora sí vamos a ver qué encontramos. Miren, ya va Juan ahí con nuestro primer viaje. Creo que me salió al 50% la inversión. Y eso me parece genial. Porque entonces sí va a ser un buen negocio. Así es que vamos a acomodar. Vean. Él es de los ayudantes que les dan su credencial. O sea, gente de confianza, pues. Mi chulas, llevamos nuestro segundo y último viaje en el mercado. Hemos terminado con las compras de aquí, de mayoreo. Ahora me toca irme al SAP. Y así sigue la historia de este trabajito en casa. Que yo lo tomo, créanme, como una gran bendición. Porque no tengo que salir. Ni nada por el estilo. Y ni ir a entregar los alimentos. Los van a recoger. Conté con una inversión. Un depósito. Así es que estoy muy contenta, mis chulas. Pues, vámonos al SAP porque el día apenas nos alcanza. Pues, mis chulas, ya terminamos de comprar. Gracias. Ya terminamos de comprar nuestras telas. Ya les estaré yo mostrando en algún otro video. Qué es lo que llevo para nuestras ya tan deseadas cortinas de mi parte. Mis cojines. Y bueno, listo. Ahora sí, vámonos corriendo al SAP porque el esposito allá nos espera, mis chulas. Pues, andamos en plena compra, mis chulas. Todos los utensilios que vamos a utilizar. Todos, todos. Me falta arroz, me falta fideo. Y estas cosas que me encantan aprovechando. Y todo lo de este pasillo. ¿Cómo ven, mis chulas? Me voy a apurar. Pues, mis chulas, ya en casita, miren, ya tenemos aquí distribuido todo lo del mercado, lo del SAMS, todos los insumos que vamos a estar utilizando para estos casi 10 días para preparar esos alimentos. Y pues, bueno, nuestro primer menú va a ser chicharrón en salsa verde con nopales y frijoles, agua de jamaica para el almuerzo. Para la comida van a ser albóndigas con frijolitos y arroz o espagueti, no lo sé, eso lo estoy definiendo, y agua de tamarindo. Así es que, pues, bueno, les voy a mostrar cómo es que quedó aquí la casa. Y ya para cerrar este, mi momento de hoy. Bueno, pues ya miren, brevemente les voy a mostrar el tiradero. Y estos días así va a estar la casa. Va a aparecer dentro que de un mercadito y una fonda de alimentos. Esto es todo lo que compré en el mercado. Y ya tengo también, miren, compré esta leche, esta crema Lala, bastante grande. Voy a mover despacito. Aquí está. Y bueno, ya que andábamos ahí, el esposito compró esta cesta que después nos va a estar sirviendo. Aquí ya tengo papas, este, cebolla, calabaza. Y aquí está todo lo que voy a estar utilizando porque esto era requisito dentro del contrato para ir a entregar los alimentos. Acá tengo jitomate por caja, el agua, eso que me falta acomodar todavía. Miren, aquí tengo el tamarindo. Todo el tamarindo. De este lado hay pimiento morrón, limones y todos estos alimentos que tengo todavía que acomodar. Obviamente servilletas porque hay que poner servilletas. Y bueno, aquí la idea es servir los platos, servir el agua y llevarlo a las personas que van a estar, este, tomando estos alimentos. Aquí ya está remojándose la jamaica. Este va a ser nuestro vitro, vitrolero de agua. Ahí hay una caja de tomate, ahí hay más cosas. Y bueno, así el campo minado de casa. También pasé a hacer unas compritas a Walmart. Todavía me falta acomodar, ahí hay chícharos. Y bueno, estos insumos todavía me falta acomodarlos. ¿Qué creen? Ya no hay luz. Se hubo un corto. Aquí ya estamos cocinando. Anita ya se fue a su casa, pero aquí ya tengo el jitomate. Que voy a estar utilizando para las albóndigas. Aquí tengo tomate verde. Híjole, tristemente ya no se alcanza a ver bien. Chile. Y ahorita les voy a mostrar todo lo demás que tengo aquí pendiente. Así es que, ¿cómo ven mis chulas? Esta nueva experiencia que les he compartido en este mi momento de hoy. Y la verdad es que quizá ustedes se preguntarán, ¿pero por qué, Rosy? Bueno, realmente lo vi como una buena oportunidad para ganarme un dinero extra dentro de mi hogar. Además de que es un contrato en el cual yo no puse ninguna inversión. Ya que la empresa obviamente me dio un anticipo. Y pues son alimentos ya asegurados. Con un... Se me hace muy práctico el sistema. Esa es la verdad. Y también, pues de los mismos alimentos que yo voy a estar cocinando, pues mi familia va a estar consumiendo esos. Además de que, pues cayó en quincena. Quiere decir que esos 10 días, pues yo si bien no voy a ahorrar el 100% del gasto que me dio mi esposo. Sí voy a ahorrar la gran mayoría. Y eso me pareció genial. Además de todo. Así es que pues, ¿qué mejor que hacer y ganarme un dinero con una de mis pasiones? Pues ustedes saben que para mí la cocina es algo que me encanta hacer. Y pues bueno, mis chulas y chulos, gracias por haberme acompañado en este mi momento de hoy. Les mando millones de bendiciones, millones de besos. Y nos vemos en un próximo video. Besitos. Bye, bye.